En esta campaña también se ha visto cómo la propiedad de los medios de comunicación y los intereses que hay en ellos han primado mucho, hasta el punto de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido que ir a muchísimos platós y a muchísimos medios a desmentir culos. Creo que no se puede ser equidistante entre la verdad y la mentira. La polarización es un fenómeno creciente desde hace años, no solo en España, también en otros países de nuestro entorno y en Estados Unidos, por ejemplo. Y yo creo que en los últimos años se ha recrudecido, en paralelo a una forma de hacer política mucho más agresiva. Creo que no hay que perder de vista que la polarización en los medios de comunicación no es solo un paralelismo de lo que pasa en la política, sino un negocio muy lucrativo para algunos. Es un anacronismo que no se puedan publicar encuestas más allá del último lunes de la campaña electoral. Responde a una ley electoral que yo creo que caduca, que hay que actualizar. Llevamos desde casi el principio de la legislatura con encuestas, cada lunes, cuando faltaban años para las elecciones generales. Encuestas que a veces se hacen con unas muestras irrisorias, que reparten escaños con un puñado de entrevistas en algunas provincias. Eso no es serio. Eso no es una labor sociológica creíble. Eso persigue un fin. Y es conformar un estado de opinión. Es conformar la idea de que todo está hecho. De que las elecciones son poco menos que un trámite que certifica lo que ya han dicho las encuestas. Y por supuesto condicionar todo el debate político y el debate público. No me gusta la abstención. Yo quiero que todo el mundo participe de su futuro. Personas de izquierdas, de derechas, es decir, quien sea. Y hay que rebelarse, creo yo, contra las mentiras, contra los extremismos, contra los retrocesos en derechos. Todo esto no es ciencia ficción. La mentira está presente en la política como está presente en la vida. Feijóo ha hecho de la denuncia de la mentira a lo que llama sanchismo, su leitmotiv. Y lo que nos dice Feijóo es no nos merecemos un presidente del gobierno que nos mienta. Y Feijóo hace eso y denuncia eso empleando un récord de mentiras en sus intervenciones públicas. Vivimos un momento en el que prima las tripas sobre la cabeza, la emoción sobre la razón. Cuando el lema del principal partido de la oposición es o Sánchez o España, no parece que esté muy interesado en hablar de propuestas o en hablar de modelo de país. Porque lo único que quiere es derribar al presidente del gobierno. Pedro Sánchez no solo ha ido a territorio hostil, sino que ha explorado nuevos territorios. Entre ellos, la pija y la kinky. El presidente del gobierno ha ganado en cercanía en esta campaña y se ha mostrado, yo creo, más como es frente a esos estereotipos muy interesados, a esas imágenes que otros han hecho sobre él. Yo creo que Alberto Núñez Feijóo tiene unas dotes de liderazgo y sobre todo una imagen mucho mejor que la de Pablo Casado. Es un líder que le viene mejor al Partido Popular. Y yo creo que en esta campaña se ha visto cómo Feijóo tenía una imagen que no se correspondía con la realidad. Entonces yo creo que se ha visto a un Feijóo que lo intenta, que habla bajito, pero a que a veces miente en voz bajita. Y eso es lo contrario de ser moderado. Cuando deslegitimar el proceso electoral te abre después las puertas a cualquier cosa. Y ese es el territorio tan, 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 tan peligroso que algunos con gran irresponsabilidad se afanan en recorrer. Creo que Yolanda Díaz ha hecho una campaña muy meritoria. Yolanda Díaz es también la candidata que más propuestas ha hecho durante esta campaña y que más en positivo las ha hecho. Y ha logrado, primero, un acuerdo entre todas las formaciones para que haya unidad a la izquierda del Partido Socialista. Vox es una realidad innegable. Ha tenido la complicidad del Partido Popular en cuanto a los temas que se están debatiendo. Es un partido que ha decidido ser radical y más pequeño. Vox está en la radicalidad y eso le resta apoyo potencial, pero es una realidad innegable que además está conquistando territorio en cuanto al discurso, en cuanto a las ideas del propio Partido Popular. ¡Gracias!